Sabritas presenta los nuevos sabrimágicos. ¡Hay cinco diferentes! ¡Uno para cada día de la semana! Y con tu bebida fría... ¡Agua! ¡Cámbiate el color! Para coleccionarlos, llena tu planilla con cinco y con sólo cuatro mil pesos, cámbiala por tu sabrimágico. ¡Colecciónalos todos! Por los días, por los colores, por los personajes de los Tiny Toons. Pero colecciónalos ya, no te quedes sin ellos. Son los sabrimágicos de Sabritas.